El cuerpo del periodista mexicano Nevit Condes Jaramillo fue localizado hace una semana en el cerro de Cacalotepec, en el municipio de Tejupilco. Van 12 periodistas asesinados en México en lo que va de año y suman más de 100 entre 2018 y el presente. Organizaciones de derechos humanos mexicanas piden ayuda internacional para esclarecer los homicidios. En Colombia, más de 100 líderes sociales y periodistas han sido asesinados en los últimos dos años. Tenemos esa dolosa cifra de 32 líderes asesinados, más de 74 amenazados en el departamento de Córdoba, y frente a eso hay una respuesta del Estado lenta y en algunos casos irrisoria. Sin embargo, el senador solo se ocupa en lograr que su gobierno saque al país sudamericano de la lista de sancionados por ser productor de drogas. Rubio guarda silencio sobre el cruel tratamiento dado a los inmigrantes en su país. Y sobre las continuas matanzas con armas de fuego en varios estados de la Unión, el senador no se mete con los que le pagan. Senador Rubio, ¿crees que me digas que no aceptarás una sola donación de la NRA? No, la respuesta a la pregunta es que la gente va a comprar a mi agenda. ¿Más dinero? ¿Más dinero de NRA? Esa es la razón. La respuesta es que la gente va a comprar a mi agenda. ¿Puedes decir no? Al final, este estudiante, cuando la campaña presidencial pasada, no logró respuesta a su pregunta. Ayer, hoy y mañana, tal parece que su compromiso con los ricos prevalecerá por encima de los millones que no tienen en él defensa alguna. Ortelio Martín, Redacción Internacional.